Pues qué tal Sabanduchis Gamer, yo soy Dracon y estamos en otro rincón del gamer, pero sin antes presentarles a mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder? ¿Qué onda pinche bola de soperútanos? Bienvenidos a este nuevo episodio, en esta nueva emisión. Yo soy Poder Latino, pues bienvenidos. Vamos a pegar ahí en la llaga de los recuerdos en este tema que vamos a compartirles el día de hoy. Es que bueno, saludos, no se lo pierdan. Vamos a hablar de las marcas de celulares que hemos tenido y cómo ha evolucionado el gaming en estas marcas. La verdad yo tengo muchas cosas en cuenta, pero pues vamos a hablar del tema. Pero pues este es el rincón del gamer y aquí muchachos, comenzamos. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre las marcas de celulares que hemos manejado en mi querido Poder Latino y un servidor. Y la verdad es que estas marcas son bastantes. Hemos pasado ya por las marcas de celulares. Vamos a decir que todas, pero la gran mayoría que han existido en esta fase de los celulares. Y ese cambio que hemos vivido, mi querido Poder Latino, que muchas personas no vivieron, creo que tú y yo sí logramos hacer esa trascendencia que se vivía de los celulares. Que ya existían, la verdad es que ya existían desde antes, pero no eran como nosotros los conocemos. Bueno, mi querido Poder Latino, pues de hecho tú fuiste el pionero, aunque eres más joven que yo, más chico. Cuando tú fuiste el primer en tener un celular, ¿te acuerdas de aquella marca que tuviste? De ese primer celular que tuviste en tus manos y qué juegos había en esos celulares. Recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Era un pinche celular de esos que se doblaban. Por eso lo compré, porque ya nada más los veía y decía yo, yo lo quiero. Y pues sí, lo tuve, ¿no? La marca casi estoy seguro que era LG. Aunque hay algo que me está haciendo ruido que era Sony Ericsson, pero no, creo que Sony Ericsson ya fue después. Era un LG que se doblaba, tenía doble pantalla, la pantalla afuera que te indicaba la hora y notificaciones. No te decía el mensaje como hoy en día. Por ejemplo, un mensaje de texto que te aparecía la información. No, simplemente te aparecía el sobrecito de que ya te llega un pinche mensaje, colega, ¿no? O te están llamando, güey, ahí sí te aparecía el nombre de quien te llamaba, ¿no? Te habla aquí Juan Pérez, güey. Y prácticamente la función principal era eso, notificaciones y reloj, nada más. Al abrirlo, pues ya accedías obviamente a todas las funciones del mismo equipo. Era de esas, ¿cómo se les llaman las que eran las pantallas de un solo color? ¿Líquido? ¿Pantalla liquidar? Sí, está líquido. Creo que era... LCD. Creo que era azul. ¿Tú te acuerdas? ¿Era azul o verde? Creo que era azul. Yo recuerdo que era como naranja, ¿no? No, tal vez sí. Creo que sí. Porque era el monocromático. O sea, se dice monocromático, no es que nada más es un solo color. El negro y el color predominante. En este caso recuerdo que era naranja. ¿Naranja o...? Probablemente. Ajá. Y ese teléfono ya tenía cámara, por cierto. O sea, que no, no, no era tan viejo tampoco el pinche. También las fotografías y los videos estaban de por la verga, ¿no? Pero este... Pero ya tenía su camarita. Este... Y nada más tenía la cámara... La cámara trasera. O sea, no tenía de cámara frontal y la chingadera. No, nada más era una cámara. Y cuando tú abrías la chingadera, pues ya te accedías a la pinche cámara, ¿no? Lo cerrabas. O sea, ahí estaba la pinche cámara abajo de la pantalla de notificaciones, pero no, no era funcional. Este... Y tenía un juego de un pinche helicóptero que, de hecho, el helicóptero creo que estaba fijo y nada más lo podías subir y bajar y podías mover sus disparos como una metralleta. Tenías que, obviamente, esquivar de arriba a abajo los pinches obstáculos, matar a los chingaderas tanques y chingaderas así. Este... O creo que sí se movía... Creo que no. Creo que nada más podías ir arriba a abajo y los disparos eran continuos, si mal no recuerdo. Era muy simple para su época, pero sí pasaba un buen retote entretenido. La pila, pues, obviamente le duraba un chingo. No era de que humorita de que ya... Este... Un día ya ponla a cargar, ¿no? Antes sí te duraba como... Yo creo que fácil como tres días en un uso de que, pues, sí, acaba de retornarlo ahí. Este... Pues, mamaseando, mensajito de texto, una llamadita. Este... Que obviamente salían caras. Que la compañía creo que, si mal no recuerdo, era Pegaso. Y era de avaro el minuto, ¿eh? De avaro el minuto, chingado. Entonces, este... De hecho, para esa época era de las más económicas. Porque Telcel creo que andaba como por los seis varos el minuto, ¿no? Cinco varos, algo así. Algo así. Y hasta que le llegó la competencia, ya fue que le empezó a bajar el hijo de la más puta. Pero bueno. Resulta que, este... Yo podía, este, jugar largas horas. Aunque, pues, también el juego no era tan así como que... Al super guau, como que para poder llevarte ahí todo el puto día. Pero sí por ratos, ¿no? Romper tu propio récord. Este... Nada más. Y el dato curioso también es de que el pinche teléfono en la parte frontal de donde se doblaba. De donde estaba el display. De notificaciones. Tenía como que una especie de carcasas intercambiables que... De fábrica. Venía gris, el mismo color del equipo. Azul marino. Y creo que nada más venían esas dos. Pero ya tú podías comprar, creo que blancas y no sé qué otras mamadas. Negras también había. Bueno, de colores. Era de diversos colores. Pero, pues, así como que no me quería ver tan gay, ¿no? Entonces, ya por eso me quedé con la gris. Y creo que curaba con las negras. Este... Y también como dato adicional. Hoy en día tú compras el pinche manos libres. De tres... Jack 3.5 lo conectas a tu celular. O ahorita, pues, ya por Bluetooth. O este tipo C. En esa época no. Tenías que ir a buscar manos libres de tu celular. El modelo específico. Porque todos los celulares... Y a pesar de que era la misma marca. Salvo en un periodo de tiempo Sony Ericsson. Lo que era Sony Ericsson. Tenían la misma. Eran como que ya... Dijeron. Pues ya chingues. Vamos a meter... Ajá. Vamos a meter el estándar, ¿no? Nosotros. Pero todos los demás eran así como que ya salió un nuevo modelo. Con diferente entrada para manos libres y cableado. A huevo era cableado. Fue una... Digo, fue una época oscura. Yo recuerdo mi club poder. A lo mejor vamos a... A discutir aquí. Bueno. Digo, de alguna manera... Yo recuerdo que tu celular no era marca LG. Yo recuerdo que era Alcatel. Ahí dejo el dato. ¿Era Alcatel? No recuerdo que era. Era el que se doblaba. Ajá. No, no, no. Yo creo que fue... Alcatel fue el siguiente que no se doblaba. Porque ese sí lo compré en Movistar. Y ese Alcatel ya era plástico. Porque antes eran como una estructura metal. No era plástico, plástico. Pero ya creo que ese Alcatel que yo compré. Este... Ya fue... Fue Movistar, Pobristar. Ajá. Y ya no se doblaba. Ya era el pinche tabicote como tal. Y ya era más robusto, ¿no? Y ya era más... Era más gordito. Entonces... En aquella época los celulares eran como que... Entre más chiquitos... Había un teléfono después de haber tenido los celulares... Los primeros celulares que eran como unos tipo walkie-talkies. Un tipo de soldado que eran unos tabicotes. Se volvieron compactitos. La tecnología avanzó mucho. Y bueno... La idea en ese entonces era... Llegó un momento en que... ¿Quién tenía el celular más pequeño, no? Que había celulares hasta de forma de lápiz, de encendedor. O sea, muy pequeños. Y bueno... Pues de ahí había diversidades. También los atractivos eran exactamente en aquella época... Los que se pusieron de boga. Y creo que de repente... Como creo que ya salieron algunos otros... Los que dices tú no poder. Los que se cerraban. Los que hacían ese clip. Y sí, eran bastante llamativos. Tenías un buen celular. Yo recuerdo que mi primer celular ya fue muchos años después de T-Poder. Ya para bastantes años. Fue sin lugar a dudas un LG. No recuerdo si fue... No es cierto. Mi primer celular fue un iPhone. Recién que me casé. Tiene un iPhone. Fue el iPhone... No recuerdo si fue el 2. Creo que sí fue el 2. No mal recuerdo. Tuvo un iPhone. Y la verdad es que... Estaba bien. Lo que nunca me ha gustado de iPhone hasta la fecha. Es toda su estructura. Cómo viene el celular... En el sistema operativo de iOS. Que es muy limitado. No te deja instalar juegos. No te deja instalar... Muy hermético. Muy hermético exactamente. Para poder meterle música. No se podía desde el celular. Tienes que conectar el celular a una computadora. Que tuviera el iTunes. Pasar la música al iTunes. Del iTunes al celular. Hacer una desencoronización que era... No solamente la música. Fotos y videos. A huevos. Si quieres meter o sacar. A huevos por iTunes. Sincronizar. Y si ahí haces un movimiento en falso. ¡Uy! Desconfigurabas toda la verga. Exactamente. Entonces como que... Para mí... Tener ese Apple. Ese iPhone 2. No fue de mi grato agrado. La verdad es que sí. Me decepcionó bastante. Era pésimo para mí. No recuerdo... Yo recuerdo que fue un iPhone. Porque no... No... Fue recién que empecé a trabajar. Yo recuerdo que entonces te pasaste por otros celulares. El Alcatel, el LG. Y después del iPhone empezaron a salir este... Ya el iPhone obviamente fue el pionero. Si no mal recuerdo. Si me equivoco. Díganme lo fue uno de los pioneros en la... En el Touch. En la pantalla Touch, ¿no? En el Touchpad. Y después salió LG. Ya fue mi primer... Que era el LG conocido. El LG Chocolate. No sé por qué. Si el celular era rojo. Que venía con este... Era igual. Parecido al iPhone. Nada más tenía un botón en medio. En la parte de abajo. Pero este venía agregado como una... Una tipo plumita, ¿no? Hace muy fresón. Le sacabas como el pen. El pencil. Y este... Con ese tocabas la pantalla, ¿no? Que no era también así como que... Uff, lo tienes que sacar porque si no no funciona el celular. No. O sea, también funcionaba con el dedo, ¿no? Pero... Bien, mamila. Sacabas tu pen. Voy a reconocer que... Este... El celular. A comparación del iPhone. Estaba... Pues más económico. Pero la ventaja es de que... Pues tenías... Podías venderle música. Este... Ya tenía otras... Otras cosas, ¿no? Juegos que ahí me gustó. Que hasta la fecha trato de encontrar. Era uno de una... Este... Granja. Que tenías que... Este... Pues cosechar. Y cosillas así. Muy primitivo. La vea muy primitivo. Y además tiene otro jueguito que era de tuberías. De la conexión de tuberías. Este... Que iba... Iba a una caída de agua. Y tenías que... Este... Este... Venía el agua correcorriendo. Y tú rápidamente tienes que hacer la conexión de la tubería para llegar a la... A la salida de agua, ¿no? Y si se te caía el agua, pues perdías. Eran los juegos que recuerdo que eran muy primitivos. Pero la verdad es que para mí eran divertidos. Es uno de esos juegos muy simples. Que no necesitan grandes gráficos, grandes producciones. Ni historia para ser entretenidos. El de la granja no recuerdo cómo se llamaba. Pero me encantaba. Creo que era Farm, no sé qué. Y creo, creo. No, no, no. No quiero por ahí mentir. Pero creo que todavía sigue vigente. Pero era Farm, no sé qué. Yo lo sigo buscando porque he visto estos títulos parecidos. Pero no me llaman la atención. No me... Te lo juro. Igual el del... El del juego que se llamaba Pipes, no sé qué. Este... Igual. Un juego parecido no lo he encontrado, la verdad. Igualito a esos títulos que me... Para mí me divertían bastante. No los he vuelto a encontrar. Y bueno, de este LG chocolate rojo. Una pantalla más o menos decente. No era tan grande, tampoco tan chica. Obviamente más chicos que los celulares hoy en día. Yo como la mitad más o menos. O tres cuartos. Entonces, creo que eran buenos celulares. La verdad, la compañía no recuerdo cuál era. Si era Movistar o Telcel. Que estaba de moda aquí. Ya Telcel ya dominaba. En ese momento. Y bueno, este... Dos veces tuve el celular. Ese como que me clavé con la compañía del G. Que la verdad, pues tampoco fue así como que... ¡Wow! ¡Qué compañía! ¿No? Es... Ya de ahí creo que ya no volví a tener el G. Ya de ahí me saltó otras compañías. Y bueno. En mi caso, creo que sí alabé mucho ese celular. No tanto por las funciones, sino por los juegos que tenía. La verdad, tengo que reconocer eso. Y la verdad, pues... ¡Ah! Que tenía también... Que lo quiso copiar también Windows Phone. Que tenía en la parte, al lado de la pantallita, sus widgets. O accesos directos de contactos, teléfono, SMS. ¿Cómo se llamaban los otros? Multimedia. Mensajes multimedia, ¿no? Esas madres. Ajá, los mensajes de texto multimedia era prácticamente acceder a la música, fotos y todo eso. No, no, no. Acuérdate que había los mensajes, los SMS y había otros mensajes que mandabas ya imágenes. Ah, sí, sí, sí. Sí, microvideos y eso. Total media hora para que se viera el hijo de la chingada. Sí, cierto. Creo que era... Ajá, creo que era multimedia, sí. Mensajes multimedia se llamaban así. Mensajes texto o SMS de texto literal. Ya me acordé, MMS. Era SMS, el mensaje normal que hasta la fecha existe. Y el otro era el multimedia mensaje, no sé qué, ¿no? Eran los que existían. Pero bueno, ese era mi celular. No sé tú qué otro celular tuviste por ahí poder... Y ya con eso nos vamos. El chocolate no recuerdo... ¿Qué no era el cookie? O es el mismo, es el mismo, ¿no? El mismo, sí. El de cookie, sí, porque también tuve ese justamente porque tú me hypeaste con ese pinche modelo. Y tuvimos los dos, este, el mismo. Aparte de que ahí habíamos metido nuestros hacks. Bueno, tú, bien hábil, metiste los hacks, me lo pasaste a mí, teníamos internet gratis. ¡Ja! Eso no lo sabías. No lo sabía, no. Y ya en esa época ya teníamos Facebook. De hecho, por eso ya andaba bien volado, porque ya teníamos Facebook. Cierto. Y pues ya en el pinche LG Cookie teníamos ahí el acceso. WhatsApp todavía no existía, pero andábamos por ahí probando aplicaciones de mensajería, ¿recuerdas? También, pero solamente era huevo conectar a internet. Sí, sí, sí. Este, y sí, fíjate que ese celular sí me trae muy buenos recuerdos. El juego de la tubería también está muy cabrón, ¿eh? La neta, era un gran juego porque, este, era, era de puzles. Literal, era un puzle que era como que mover ciertos bloques de la pantalla. Y sí, me, 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 me movaba bien cabrón ese pinche juego. Era una pinche chingonería. Este, y sí recuerdo que tuve ese también, ese, ese cookie. Después brinqué en esa misma época a otro celular. De hecho, creo que el cookie me lo robaron, me asaltaron y me lo chingaron. Y ya fue cuando me compré este. Tenía esa mala suerte entonces, ¿no? Porque a mí me pasó lo mismo. La primera, porque lo tuve dos veces, una vez lo compré este, usado, se me descompuso, creo que del sistema de carga y ya no me lo regresaron. Y el segundo que volví a comprar, igual me lo, me, me asaltaron y ahí quedó el celular. Tenías a mala fama entonces, mala, maldición. No, 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 creo, creo que ese chingó, no recuerdo que lo maté, ya me acordé. Lo maté al desgraciado, no sé qué le hice. Y ya fui a buscar un celular, este, y ahí fue cuando me, me tuve el, el, ¿cómo se llama esta mamada? Era un Samsung, Samsung Chat. Ya le había cambiado los, los, tenía su tecladito QWERTY. Ajá, como tipo los BlackBerry, que eran los, en esa época eran los únicos que tenían ese tecladito QWERTY. Este, y ya tuve el Samsung Chat, pero con la ventaja de que en medio, abajo de la pantalla, tenía como que un, un sensor, y ya que tú con el dedo tú lo movías, podías navegar ahí, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Podías desplazarte en la pantalla así bien chingón. Y ese celular, la primicia de ese celular, por eso también lo compré, es de que tenía ya instalado la aplicación de Messenger, de, pues, de los correos electrónicos de Hotmail. En Sanjería, ¿no? También. Ajá, entonces ahí me podía yo conectar, y ya podía mandar yo mis mensajitos de Messenger y todo, y, pero igual, o sea, de hecho ahí era, lo chido es de que consumía muy pocos, este, datos, de, así, de, saldo en esa época. Que eran caríces, en aquel entonces era, no, fíjate que era al revés, ¿no? Era más caro, en aquella época era más caro las llamadas y mensajes, como que era más barato el internet, ¿no? Y más porque hacíamos los, nuestros movimientos por acá para podernos conectar a las redes, ¿no? Y pues sí, realmente, creo que eso es, pues, a raíz del exceso, ¿no? Cuando te oferta y demanda prácticamente, ¿no? Vas a usar más algo, pues te van a cambiar la tarifa, como pasó ahorita. Justamente lo que acabas de decir. Y sí, ese celular de Samsung Chat, sí, sí, era una chingonera. Ese fue el que me robaron justamente. Y de ahí abrí que a hacer un cartel. Me gustaba tu, le faltó comentar algo de ese Samsung Chat, porque medio, justo en medio que era el botón de enviar, si no mal recuerdo, también era como un tipo, una tipo palanquita, o era un tipo Touch, no recuerdo bien. Era un Touch, sí, sí lo comenté, que en medio, precisamente, tú podías acceder a navegar en el display, porque la pantalla no era Touch. No, era Touch, ajá. Podías navegar de arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya había celulares con pantalla Touch. Ojo, no eran Android. Tenían un sistema operativo propio. Pero había diferentes. No eran Android, ajá. Así es, ni el LG Cookie era Android, eran sistemas diferentes. Sí, cada celular tenía su sistema, este, cada marca tenía su propio sistema, ¿no? No había unificación como hoy en día. Sí, sí, sí. Y no, pero, no más cuando tenía esa duda, si no me acuerdo, yo recuerdo que era una palanquita, pero tú ya me confirmaste que era. No, los de la palanquita eran los BlackBerry. La palanquita era BlackBerry, el Samsung Chat era, este, como un sensorcito, ajá. Y, este, ahí, cuando yo compré el Samsung Chat, ya existían, apenas estaban llegando los Android, cabe mencionar. Este, y, tú me ves, me metiste mucho ruido con los, con los Android, ya, cómprate un Android, no recuerdo cuál fue tu primer Android, pero ya me andabas ahí, de que ya, cómpratelo, cómpratelo. Hasta que me asaltaron, y dije, pues, tengo que comprar otro. Fui, y justamente, me compré un Android. Pero, ¿qué te parece si ya, ese tema de los Android, ya lo dejamos para el siguiente episodio? Déjame nomás hacer mi mención aquí, de mi celular rápidamente. Tampoco no tengo mucho que hablar de él, que fue el Android 4, si no mal recuerdan, que ya era el cuadradito, porque hasta el Android, perdón, Android 4, todo idiota yo. iPhone 4, porque el iPhone 1, 2 y 3 eran, estaban así como que panzoncitos, tenían una parte de atrás, y eran ovaladitos. Y el Android 4 ya era delgadito, como los celulares de hoy en día, fue pionero en eso, era aplanado. Técnicamente como los celulares de hoy en día, pero chiquito, ¿no? El mismo tamaño que los otros iPhone. Y ese fue mi siguiente iPhone que tuve. Y de ahí dije, ya no vuelvo jamás en mi vida a tener un iPhone. Si había juegos, todo era caro en iPhone, en su App Store. Ya existía, todas las aplicaciones tenías que comprarlas, no podías pilar. Se podía hacer un tal, no mal recuerdo, Jill Break, que era poder instalar ciertas cosas, o ciertos juegos sin pagar, pero llegaba un momento en que te caía la voladora, y como no te baneaban, fíjate en ese entonces, todavía no existe lo del vano, o algo así, sino que simplemente te, se actualizaba el celular, y como que desde cero, ni modo, perdiste todo, todo lo que veas descargado, se borró, y vas de nuez, ¿no? No se perdían tus datos, ni nada de eso, sino simplemente las aplicaciones, de terceros y de terceros, de canales. Entonces, este, ese tampoco me gustó, desde ahí dije, adiós a iPhone, en mi vida vuelvo a tocar un iPhone, y bueno, pues juegos, se había, se había ya juegos más decentes, era un celular más potente, ya era la competencia, como bien dijiste tú, de Android, pero este, ya dejó mucho que desear, este, perdón, iPhone, en ese momento, con su sistema de iOS, pero bueno, esto fue del rincón del día de hoy, vamos a la segunda parte, y nos vemos hasta la próxima, vamos a despedirnos, te parece mi querido poder, andamos. Pues bueno chicos, esto fue del rincón del gamer, y esta primera parte, sobre celulares, que hemos probado, y nuestra experiencia también, en gaming, por qué no, y pues, estuvo conmigo, mi querido poderlo tener, gracias por darles, y nos por estar con nosotros. Pues bueno, pincho bola de soperuta, no, si llegas hasta aquí, no te olvides nada más, y nada menos, de hacer todo lo que nos va a decir, hacia allá, ahí está, está aquel, aquel soltaco de ahí arriba, y pues bueno, y si algo no te pareció, no te agradó, no te gustó, pues simple y sencillamente, ya te la sabes, puedes dejar tu queja, tu comentario, tu sugerencia, tu mentada de madre, al correo, cállase el hocico, arroba tusquermitas.com, nos vemos a la siguiente. Muy bien, ya recuerda suscribirte, a darle like, activar la campanita de notificaciones, para que no nos dé like, a la hora de jugar, y podemos ver más videos, como este, yo soy Dracón, y nos vemos hasta la próxima, sin antes decirte, felices, felices juegos, bye bye. Y recuerda, suscribirte, darle like, y activar la campanita, de notificaciones, para ver más videos, como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.